Hola amigos yo soy Fresa Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy venimos a conversar temas bastante interesantes Y es que el Poco X5 Pro está así a punto de salir A punto de lanzarse en un país y hoy te voy a decir en cual Además vamos a hablar de uno de los errores que está dando el iPhone 14 Pro Max Según MacRumors que ha publicado un error que está dando a muchos usuarios de este teléfono El iPhone 14 Pro Max Además sabías que YouTube está a punto de lanzar a través de su plataforma canales en vivo Y para terminar vamos a hablar acerca de las tendencias de los teléfonos para este año Ya que están teniendo algo en particular muchos modelos con respecto a su diseño Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y vamos a empezar hablando acerca del Poco X5 Pro Ya había hablado en un video anterior acerca de sus características Así que no voy a ahondar mucho en esto Y es que ya conocemos muchas de estas cosas Pero lo que no sabíamos es que está así a punto de salir A punto de presentarse en un mercado Y es específicamente en el mercado de India Es allí donde se va a lanzar este nuevo teléfono Y es que acaban de publicar una imagen en Flick Car Donde se logra ver este nuevo lanzamiento de Poco Ahí podemos ver la silueta de una persona Y una de las cosas que nos hace ver que es este Poco X5 Pro A pesar que no lleva el nombre dentro de la imagen Es que podemos ver dentro de la publicación 5X 2X en la vista, en los ojos de esta silueta de la persona Y luego vamos a ver en el cuerpo 3X más Lo que nos hace pensar, suponer y estar seguros sobre todo De que el Poco X5 Pro está a punto de ser lanzado en este mercado En el mercado indiano Y luego ya sabemos que viene ya el lanzamiento global El lanzamiento europeo Donde todos nosotros vamos a poder tener ya este Poco X5 Pro en la mano Poder probarlo y traer también algunas características Y análisis para que ustedes puedan ver Si el Poco X5 Pro será el dispositivo que tú necesitas Ahora vamos a hablar rápidamente de este nuevo error Que ha publicado Mac Rumors en su página oficial Y es que el iPhone 14 Pro Max El último, el tope de gama de la compañía de la manzanita Está teniendo también algunas fallas Esta falla no es tan grave No afecta mucho la experiencia de usuario Sin embargo está presente Y también dicen que Apple ya tiene conocimiento De este error que está teniendo su dispositivo Y que en las próximas actualizaciones ya lo va a corregir Y es que al momento de prender el teléfono De iniciar, de encender el teléfono Cuando la pantalla aún está en color negro Nos aparece unas líneas horizontales En la pantalla de color verde Y esto está incomodando mucho a algunos usuarios A pesar que no afecta al teléfono Ni a su desempeño cuando ya tienes el teléfono prendido Sin embargo es bastante incómodo Que cuando estés prendiendo tu teléfono O tu iPhone Empieces a ver líneas de color verde En toda la pantalla Líneas horizontales Así que si tú tienes este teléfono Tranquilo que Apple ya tiene conocimiento de esto Y quizás en las próximas actualizaciones Se esté corrigiendo Si es que ya no se corrigió Y ahora hablemos acerca de la siguiente noticia Y es que YouTube estaría próximamente pensando En abrir un espacio dentro de su plataforma Para transmitir canales en vivo Y es que YouTube ya está conversando Con algunas compañías de entretenimiento Que transmiten canales a través de cable Para que lo pueda transmitir también en YouTube Y es que según algunas personas que saben de esto Ya se está poniendo a prueba con un grupo bastante pequeño Para que puedan testear Qué tan rentable puede ser esto Y es que a pesar que se va a transmitir De manera gratuita en su plataforma Va a haber anuncios Y recuerden que YouTube trabaja de esa manera A través de las publicidades Es que genera sus ingresos Y genera muchos ingresos Entonces no nos asustemos Si de acá antes de que termine el año YouTube empieza a dar una opción Donde se pueda transmitir canales en vivo Y nosotros podamos disfrutar también De esos canales y películas en vivo Pero recuerden que todo esto vendría con publicidad Y para terminar te voy a pasar Una galería de las imágenes promocionales De la familia de Samsung Galaxy S23 Ahí tú puedes estar viendo el S23 Luego el S23 más Y finalmente el S23 Ultra Este teléfono va a seguir manteniendo Su línea de diseño con bordes bastante marcados No son curvos Son bastante lineales Bastante cuadrado Bastante aladrillado Pero recuerda que esta versión Ultra Va a tener el S Pen Para que tú puedas también hacer En la multitarea Como si tuvieses un lápiz Y muy bien Eso ha sido todo por este video Si te gustó no olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí abajo Si te gustan las noticias Déjamelo aquí en los comentarios Y si quieres hablar de algún tema en específico También déjame en los comentarios No olvides seguirme en Instagram Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fer Zavala Chao, chao Chao, chao